Bienvenido de nuevo querido oyente, esta es la segunda parte de la herejía del león, donde vas a estar escuchando las historias de los primarcas, algunos cayendo al lado del caos, mientras que otros se alzaron por el emperador, o por el imperio. Este es un universo diferente al usual, donde el león fue elegido como el señor de la guerra, y fue el primero entre todos los hijos en corromperse. Sin nada más que decir, es momento de comenzar con el acechante nocturno, el hijo de Nostramo, Conrad Kurus. El fatídico día en que el león fue nombrado el señor de la guerra, Conrad experimentó algo diferente al usual, un descarrilamiento total de la previsión que conocía. Originalmente el protagonista de la gran herejía que conocía era Horus Lupercal, el primer primarca y el más amado, pero la gran mano del destino lo convirtió al león y su legión. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que su previsión podía ser errónea, y que el futuro podía cambiarse con la mano de alguien. Esta experiencia rompió su temperamento pesimista, y evocaría su personalidad original en una búsqueda de justicia aún mayor. Si pudo cambiar su destino, su voluntad de hacer la justicia no había sido en vano, una esperanza vana hace que la caída sea aún más miserable. Pero la esperanza restaurada, será una llama que nunca se podrá apagar durante los próximos 10.000 años. Desafortunadamente para sus enemigos, y los desvergonzados traidores, su carácter sádico, y su gusto artístico inusual no murieron en absoluto. Después de que las llamas de la herejía del león se extinguieron, quedaron menos de 2.000 guerreros de los amos de la noche, dividiendo sus pocas tropas restantes, en 2 capítulos, uno liderado por el leal sirviente Sebastar el Cuervo Blanco, con 10.000 tropas de élite, y la otra parte sería un segundo capítulo, liderado entonces por las cenizas de los amos de la noche. El propio Primarca se ofreció como voluntario, para hacer una espada de los propios inquisidores, que pertenecían al Lordo Hereticus. Para él, que vio el verdadero propósito del Primarca, que eran herramientas para la humanidad, extra un papel neutral y obligatorio. Desde entonces, hasta el año 4000, él y su capítulo fueron las espadas de la Inquisición, buscando y quemando a numerosos herejes corruptos e impuros. Pero a diferencia de la infame Gran Cruzada, la espada de Kurtz, rara vez mata inocentes. Sin embargo, el destino del hereje que ha caído en sus garras, estará sujeto a numerosas experiencias traumáticas. En un estado en el cual, dependiendo de su gusto, va a hacer la tortura mayor o menor. Algunos de sus hermanos desaprueban su sentido estético, pero el acechante nocturno solo repite esto. El siguiente Primarca, es uno de los más queridos en la herejía de Horus, siendo el Primarca Sanguinius. Pero en esta ocasión es algo diferente, él es el Apóstol de la Sangre, el Archidemonio de Val, el Primarca Demonio de Kor, el hijo del Emperador, que antaño había sido el más noble del imperio, fue transformado en una aberración enloquecida por todo el proceso en la herejía. Solo bajo el estandarte del Dios de la Sangre, este Apóstol de la Sangre luchará eternamente, hasta el día en que el último ser vivo de la galaxia muera. El cuerpo hermoso que antes era, se transformó en un terrible demonio. Miles de héroes han perdido su gran desenergía, pero es difícil encontrar una que sea más trágica y dolorosa que la caída de Sanguinius. El león decidió que para tomar el control del imperio, tendría que reclutar a Sanguinius entre sus hermanos. El señor de la guerra entonces, ordenaría a Erebus que trabajara en la corrupción de la Novena Legión, y Erebus difundió un ritual secreto entre los miembros de la Novena Legión, que pertenecía a una organización aparte. Esta ceremonia estaba dedicada al Dios de la Sangre, no al Emperador, y la obsesión de la Novena Legión con la Sangre se hizo más fuerte día tras día. Mientras la sed roja se extendía sin control, Sanguinius pidió ayuda al Emperador, pero la petición fue rechazada una y otra vez, debido al sabotaje de la Primera Legión. Al final, Sanguinius decidió llevar su nave insignia directamente a Terra, tratando de buscar una solución. Sin embargo, junto con la caída de Próspero, se produciría entonces una tormenta disforme, y la Novena Legión entraría al Reino Disforme del Dios de la Sangre. De hecho, se había planeado un momento muy exquisito para ellos, ya que los Hijos del Ángel cayeron ante la sed roja, tan pronto como la influencia de Kor estaba corrompiéndolos. El nefasto ritual de Erebus se había acumulado a lo largo de los años, y no había ningún momento para resistir el poder del caos. Solo Sanguinius y un puñado de Ángeles Sangrientos podrían resistir a esto, pero siendo muy pocos, no iban a soportar demasiado. Por si no fuera poco, el propio Dios Kor no se quedaría de brazos cruzados, entonces decidió mandar a una gran cantidad de demonios para ver si era digna la Legión de seguirlo. Así entonces, Sanguinius sobrevivió el más tiempo que pudo. Al final logró vencer a ocho grandes demonios de Kor, entre los cuales encontraba Kavanda, pero en poco tiempo Sanguinius sería capturado por sus propios hijos, los cuales ya estaban corrompidos, entregándolo entonces al propio Dios de la Sangre en su reino inmaterial. Sanguinius había entonces obtenido la atención del Dios, convirtiéndose en otro guerrero más de las arenas de combate que tenía en su reino. Mientras más enemigos vencía Sanguinius, mayor era la atención que recibía del Dios de la Sangre. Por el trabajo duro, le daba más fuerza a su guerrero. Sin embargo, en el espacio material, los ángeles sangrientos llegó un momento que reaparecieron, y se convirtieron en la pesadilla de todos los mortales. Bajo una máscara dorada, como objetivo de burla al emperador, nació el apóstol Sangriento, que devastaría el imperio durante los próximos 10.000 años. Sanguinius masacraría a los devoradores de mundo, y a los portadores de la palabra al principio de la herejía. Servió también como una pieza muy importante en la rebelión de Eastbound y Betagarmón. Solo el primarca Angron pudo contenerlo, sin embargo este fue herido, y cayó en coma por culpa de los ultramarines que salieron junto a los ángeles sangrientos. El avance aparente e imparable de Sanguinius, solo sería detenido por Horus, que llegó directamente en la primera defensa de la puerta de la eternidad. Incluso después de la herejía, Sanguinius desciende con frecuencia al universo material para masacrar y buscar guerreros dignos. Cada vez que el imperio sufre grandes pérdidas, son horribles sus ataques. El antiguo carisma del ángel de Val, ya no es el mismo, ahora solamente piensa en la matanza y la guerra. El solo ver al ángel, ocasiona locura en sus enemigos, lo cual hace que tiendan a morir entre ellos mismos, convirtiéndose en berserkers, y los más fuertes siguen al ángel. Sin embargo, la cruzada que lleva Sanguinius y su guerra infructuosa de ángeles contra el imperio, ha sido detenida por otro, y sus legionarios, un ángel de las arenas rojas. El ha regresado para detenerlo, cueste lo que cueste. El siguiente primarca, es uno bastante curioso, ya que la herejía original casi no tiene historia. Sin embargo aquí es algo diferente. Ahora es momento de hablar de Ferrus Manus, la gran medusa, y el príncipe demonio de Slaanesh. Ferrus Manus ya no es como el antiguo, ahora luce un cuerpo de metal perfecto. Ya no se encuentra la débil carne mortal en el poderoso cuerpo de la gorgona. Ahora es llamado así, por su semejanza al antiguo monstruo. Y no hay debilidad en su cuerpo, ya que este es impenetrable, y está equipado con un ingenio demoníaco en su ojo derecho, y las letales alas de tentáculo en su espalda, hechas de las partes antiguas de su armadura. El caparazón de medusa, que cuenta con una funcionalidad aún mayor para matar a sus enemigos. Al igual que su legión, está obsesionada con la mecanización y la mejora. Ferrus Manus ha alcanzado un nivel de modificaciones sin precedentes. Sus extensiones mecánicas conectadas por la cintura al resto de su cuerpo, tienen la forma de un cien pies gigante. Miles de repugnantes manos de metal sostienen su torso gigante, como las patas temblorosas de un insecto. Al mismo tiempo que son un arma poderosa, ya que aplastan eficazmente a los enemigos que son lo suficientemente tontos, como para intentar acercarse y de manera errónea, pensar que los puntos ciegos de Ferrus Manus, son una debilidad para él. Sin embargo antes de esto, después de su derrota a manos de su hermano Perturabo en la batalla de Saturno, Ferrus se enterró en un planeta Forja, dentro el ojo del terror, y dedicó todos sus pensamientos y energías a la renovación de su cuerpo. Pero no para ser visto más durante milenios. Pero sin embargo, en el advenimiento del Fénix durante la quinta cruzada negra, finalmente, el aterrador príncipe demonio hizo su movimiento. Tan pronto como las fuerzas de la cruzada negra se retiraron, una enorme flota de los manos de hierro lanzaría una ofensiva ante Cadia. Entre las pérdidas, se encontraba Fabius Bill y la mitad de las fuerzas de los hijos del emperador que murieron durante el conflicto. Mientras que Fulgrim se encontró con Ferrus Manus en el campo de batalla, teniendo un duelo titánico. Pero al final, nuevamente, ambos primarcas murieron. Sin embargo, ya que ambos tienen la capacidad de resucitar, pronto lo hicieron, y comenzaron a buscarse nuevamente, para tratar de eliminar al otro. Y tras la reciente apertura de la cicatriz Maledictum, Ferrus ha decidido atacar directamente el planeta de los hijos del emperador, Chemos. Esto llevando a cabo masacres indiscriminadas, con el objetivo de que su antiguo rival aparezca. Pero, si quieren saber cómo es que se originó esta corrupción en el caso de Ferrus Manus, es algo parecida a la de Fulgrim. Ya que Ferrus Manus, siendo uno de los hijos del propio emperador, cayó en el camino a la depravación cuando se apoderó de un planeta. El planeta de los Laer. Así es, el mismo donde Fulgrim se corrompió en un inicio. Al final de la conquista del planeta de los Laer, por parte de los manos de hierro, Ferrus encontraría una espada con una empuñadora de plata en el templo. En circunstancias normales, el señor de la décima legión, no habría presentado especial atención a tales artefactos. Pero Ferrus, recordó lo abatido que estaba Fulgrim, por la orden del reclutamiento del señor de la guerra. Y decidió tomar la espada Laer, como un regalo por a su amigo. Pero en el proceso para tomar la espada, la influencia de Slaanesh comenzó a permear en Ferrus, y aquellos de sus hijos que entraron en el templo. Pronto, el príncipe oscuro comenzó a corromper lentamente a la legión, al final teniéndola para sí mismo. Su fe en su propia fuerza, comenzó a expandirse y a torcer a Ferrus día tras día. En un principio valoraba el poder de su propio cuerpo, y no le gustaba nada el aspecto metálico. Pero pronto, sus poderosas manos plateadas, se convirtieron en una bendición, un regalo, algo divino, una obsesión para comenzar. Entonces, empezó a alentar activamente la mecanización de todos los miembros de su legión. La mayoría de ellos, comenzaron a centrarse en fortalecer y mejorar sus propios cuerpos aumentados. Mientras tanto, Ferrus se obsesionaba cada vez más, con la suave espada Laer, y decidió quedársela para sí mismo. Finalmente, en cierto punto, el propio Ferrus estaba tan corrompido que empezó a quitarse partes de su cuerpo, despedazándose, y reemplazándolas por partes mecánicas. Siendo esto visto como algo abominable dentro del imperio, al punto en que el león contactó a Ferrus y a su legión, que entonces eran unos parias y renegados. Y el señor de la décima, cuyo juicio estaba nublado por su ego, se dejó influenciar fácilmente por el architraidor. El león le dio a Ferrus la misión secreta de traer al Fénix, pero Fulgrim estaba furioso, sabía que había algo diferente en su hermano, decidiendo entonces atacarlo y retirarse de ahí simplemente. Tras despertar furioso y plagado de heridas, ahora tenía el insulto de su mejor hermano, el más querido para él, el señor Fénix. Dirigiendo entonces, una fuerza de represión a gran escala contra los hijos de Fulgrim. En Isban V, se iba a llevar a cabo la mayor batalla entre estas dos legiones, donde se encontrarían para enfrentarse hermano contra hermano. En el lugar de la cardicería, Ferrus y Fulgrim se enfrentaron en una revancha, y finalmente, el Fénix golpeó el pecho de su hermano con rompeforjas. Ante tal golpe, el ego de Ferrus Manus decayó tanto, y sumido en el temor, se dejó corromper aún más por la espada Laer, siendo devorado por esta, que ejerció su fuerza demoníaca sobre el primarca, dándole la ventaja. Fulgrim murió entonces, pero al contrario de la herejía original, este no fue decapitado. No, fue estrangulado por las manos de Necrodermis de la Gorgona, mientras miraba directamente a los ojos, viendo como el brillo de Fulgrim desaparecía. Ferrus entonces se dio cuenta del horror que acababa de hacer, de la trampa en la que había caído. Entonces, había sido corrompido, y posteriormente ascendería a primarca demonio. Sin embargo, con el acto de matar a su hermano más querido, estaba completamente en las manos de Slaanesh. Y mientras esto pasaba, los hijos del emperador también eran abrumados, ya que los propios hijos de la Gorgona habían sido modificados a imagen y semejanza de su primarca, obteniendo mayor capacidad de artillería, entonces abrumándolos, obteniendo así la primera victoria en la herejía. El siguiente primarca es uno leal, pero yo sé que a muchos les da curiosidad saber cómo sería su versión leal. Estoy hablando del señor de las arenas rojas, el gladiador de Nuceria, Angron. En medio de la herejía del león, con el gran desastre, ni siquiera los primarcas podían salvarse en ese sentido. Angron sufrió uno de los mayores daños junto a Perturabo en la herejía. Muchos pensaron que Angron se uniría fácilmente al lado del león. Sin embargo, los leales junto a Angron sorprendieron a todos, ya que a estos les disgustaba la hipocresía de los rebeldes, y se convirtió su matanza en la máxima prioridad. El más odiado de todos ellos era el señor de los ultramarines, el señor de los 500 mundos y de Macragh. Al escuchar la noticia de la rebelión, Angron invadió de inmediato y conquistó sin piedad las propiedades de Robud Gilliman, poco después de que se revelara todo esto. En la batalla de Kalt, Robud Gilliman regresó, aplastando la mayoría de las fuerzas enemigas. En la batalla de Kalt, Robud se enfrentó a Angron. Sin embargo, debido a la superioridad de los ultramarines en números, la mayoría de los devoradores del mundo tuvieron que retirarse. Al final, el primarca de los devoradores resultó gravemente herido, tuvo que perder ambas piernas en el proceso. Y después, su legión sería comandada por su subordinado más leal, Kar el Destructor. Y esto, mientras el propio Angron caía en coma. Después, sus hermanos utilizarían antiguas técnicas humanas para crear un nuevo cuerpo para él, manteniéndolo con vida. Sus piernas habían sido reforjadas con acero, y fue equipado con unas características aterradoras. Aunque sus hermanos no pudieron quitarle los clavos del carnicero de su cabeza, le incorporaban mecanismos adicionales, que le permitían al menos al primarca controlar su agresividad. Ahora, en los tiempos modernos, Angron lidera a su capítulo en una peregrinación, con el objetivo de aniquilar a los traidores. Actualmente, una de las herramientas que más utiliza el primarca Angron, es su mochila de asalto. Ya que así se puede abalanzar sobre los campeones y capitanes enemigos. Ya que para él, si los logra vencer, significa que el resto, al final, serán más fáciles. Esto lo repite varias veces, su camino de avance, ha sido construido con sangre y huesos. Está en la peregrinación, la peregrinación de la sangre como todos le conocen. Siendo un símbolo de horror para todos los herejes, pero para los leales, es un símbolo de esperanza. Es el epítome del guerrero. Aprovechando siempre que pueden, cuando van en su peregrinación por los diferentes mundos, entrenando a los humanos que están en ellos. Así fortaleciendo las defensas, al final de cuentas. El siguiente primarca es algo muy diferente. El hijo vengador. El verdadero maestro de ultramar. La espada del caos. El heredero de la herejía. Robot Gilliman. Nadie esperaba que Robot Gilliman se uniera a la rebelión. Pero con los trucos y los engaños del señor de la guerra. El maestro de ultramar, apuntó la espada de la decimotercera legión al imperio. Y ahora, diez mil años después. Gilliman es un enemigo mucho más peligroso para el imperio que cualquier otro. Siendo la mayor amenaza, hasta ahora, entre los hermanos traidores. Es un comandante incomparable. Que ha llevado a cabo miles de guerras a gran escala. Y ningún señor del caos, ha tenido más poder que él. Incluso sus hermanos demonios, se rindieron ante él en el campo de batalla. Por lo que Gilliman, se convirtió en el líder más influyente de la rebelión. A excepción de uno, el antiguo señor de la guerra. Contrariamente a muchas expectativas. Robot Gilliman no ha aceptado ninguna bendición del caos. Porque para él, es una herramienta útil y una fuerza poderosa. Pero una trampa peligrosa, si lo aceptas por completo. Así que, aunque anima a su legión a aceptar activamente al caos. Insiste en permanecer intacto. Pero como Gilliman es un primarca. Y el hecho de que ha estado rodeado durante mucho tiempo por la disformidad. Esto no es más que una lucha inútil contra lo inevitable. Gilliman una vez había sido uno de los hijos más leales del imperio. Desafortunadamente, Lionel Johnson decidió involucrarlo en la traición. El señor de la guerra, afirmó que Horus y los otros hermanos estaban tratando de tomar el control absoluto. Afirmando que a la larga, la ausencia del emperador se debía debido a ellos. Ya que ellos iban a traicionarlo. Así que debían de ir a la sagrada terra a enfrentar a los traidores. El león ordenó entonces a Gilliman y su legión regresar a Macraj. Para salvar a su padre de los devoradores del mundo y los amos de la noche. Que habían decidido atacar. Junto con la información manipulada y distorsionada. Entonces Gilliman decidió unirse a las fuerzas del león. Al final de la herejía, cuando el león cayó en coma en las puertas de la eternidad. Gilliman recuperó a los rebeldes e intentó retirarse a ultramar. Sin embargo, todo el sistema estaba bajo el control de los leales. Y atacándolos por la espalda. Entonces a los traidores no les quedó otra que retirarse al ojo del terror. Lamentando no poder acabar con ellos en Cald. Pero desde el momento en que se instaló en el ojo. Comenzó a idear un plan. Restaurar las legítimas posesiones. Y pronto se hizo visible una cruzada negra. El plan de Gilliman tomaría miles de años. Porque el imperio era demasiado vasto. Perturabo siempre vigilaba a Cadia junto a sus hijos con un fervor frenético. Y la línea de defensa de Mortarion. Siempre mantenía un control firme sobre las olas de ataque del caos. Sin que se esperara que ninguno de sus hermanos demonios lo ayudara. Gilliman tuvo que luchar solo para liderar una cruzada negra tras otra. Aunque siempre se las arreglaba para avanzar un poco más. Destruir más y reclamar parte de los territorios. Así entonces. Justo antes de la gran apertura de la grieta. El planeta fortaleza en el que el imperio todavía funcionaba con normalidad. Era Cadia. Finalmente. Gilliman utilizó una de las grandes fuerzas que había estado acumulando. Escondiendo la disformidad para asaltar finalmente a Cadia. Derrotando a Mortarion. Y tomando el control del planeta. Y desembocando entonces en la expansión de la gran grieta. Es el señor de la guardia de la muerte. Mortarion. En este universo Mortarion es uno de los primarcas más tenaces. Manteniendo en primera línea siempre a sus hijos. De combate a combate. Utilizando tácticas para volver a capturar mundos. Aprovechando los puntos expuestos. Para atacarlos donde más les duela. Su estrategia. Brilla principalmente en la defensa. Que se ha convertido en una leyenda sin igual. Bloqueó el ataque de los cicatrices blancas. Y de su primarca al Yagatai Khan. En el ataque que estaban realizando en la puerta del león. En el palacio imperial. Esto ayudaría a la victoria del imperio. Sus tácticas siguen siendo las mismas. Principalmente enfocados en las armas químicas. Pero al contrario. Ahora también ayudan al imperio. Ellos se convirtieron en leyendas. Siendo junto con la guardia imperial. Los principales defensores de las fuerzas del caos. También. Han estado apoyando a los mundos alrededor del ojo del terror. Actualmente la situación de la guardia de la muerte. Es de reconocer que es negativa. Pero el espíritu del primarca. Al igual que el de sus hijos. No se doblega ante las dificultades. Solo se hace más fuerte. Defendiendo a los humanos. Porque esto es lo que el emperador hubiera querido. El señor del crepúsculo. El gran bibliotecario. Maestro de la torre de marfil. Magnus el rojo. Poco antes de la herejía. Magnus había entonces tenido una visión de la traición del león. Preparando entonces una forma de comunicación psíquica con Terra. Para tratar de avisar lo más rápido posible. El león sintió el ritual de Magnus. Y enviaría al rey lobo para que tratara de ejecutarlo. El problema en este caso. El problema en este caso. Fue que Leman Rus cuando llegó al planeta. Se enfrentó a Magnus. Solo que al contrario de la herejía de Horus. En la cual ocurrió el cambio a la carne. En esta. Quien tuvo la mala suerte de ser tocado por el dios del cambio. Fueron los lobos espaciales. Mientras que el propio Leman Rus. Se transformó en un príncipe demonio. Y de paso había congelado todo próspero. Después de los grandes sacrificios que tuvieron que hacer sus hijos. Por el primarca. Magnus finalmente llegó a Terra. Pero su legión se había reducido un número muy pequeño. Eran 10.000. Aunque a cambio. Su legión había perdido por completo la maldición del cambio de la carne. En el caso del asedio a Terra. Magnus fue el último baluarte junto al emperador. Debido a que estaba preparando diversas defensas psíquicas. Él junto a sus hijos. Al final tuvieron que ir a la batalla también en el asedio a Terra. Sin embargo Magnus tuvo la suerte de hablar con el emperador. Que le encomendó una misión secreta. Que solo le confiaría a él y a sus hijos. Después de la batalla. Magnus intentaría llevar a cabo esta misión secreta que recibió el emperador. Y también lideró a los mil hijos. Que a ese punto al final del asedio. Eran menos de mil. Y también reemplazando la semilla genética de sus hijos. Después de más de 100 años de trabajo. Cada uno de los miembros de los mil hijos. Era un psíquico sin igual. Estos eran antidemonios. Eran pequeños soles que guiarían a la humanidad. Volviéndose en anatemas para todo ser disforme. Un precio muy bajo según los estándares de Magnus. Ya que al final. Él se considera culpable de que el emperador esté en el trono dorado. Con el paso de los siglos. Sus hijos se convirtieron en un arma dedicada exclusivamente para exterminar demonios. Y al igual que con Radkurz. Magnus haría un trato con la Hordomaleus de la Inquisición. Siendo la espada que guiaría a la humanidad. Purificando cualquier planeta donde se encuentra la corrupción. Entre los traidores. A Magnus ya no se le conoce así. Simplemente se le conoce como el anatema. Todos los apóstoles del caos le temen. El hijo más querido. La estrella más brillante. Horus Lupercal. El imperio. En los tiempos actuales. Se encuentra en su mayor crisis. Desde la herejía. La llegada de la gran grieta provocó una situación desesperada. Que incluso rompió los corazones de los más fuertes. El imperio apenas podía sobrevivir. Ante la lucha con las diferentes facciones. Pero con ayuda de los primarcas. Es posible un cambio. Sin embargo. Aún con todo esto. El imperio recuperó un mayor rayo de esperanza. Cuando el propio Horus resucitó. Él. Es el hijo más querido del emperador. Su segundo al mando. Lo ha resucitado. Sin embargo. No puede escapar del palacio imperial. Su fuerza y estatura es mayor que la que tenía antes. Su espíritu de lucha se mantiene igual. Incluso. Ahora se siente renovado. Es comparable. A un avatar del propio dios emperador. Él protege al palacio imperial. Contra los demonios. Contra todo aquel ser que intente pasar del plano inmaterial. Al material. Él estará ahí para enfrentarlo. La aparición de Abaddon. Ha generado un cambio. Todos los primarcas leales se han reunido. Todos llegaron al palacio imperial. El más leal. Abaddon el saqueador. Se mantiene firme. Llevando la guerra a los descendientes de los traidores. Mientras Abaddon. Une a todos sus hermanos. Bajo el estandarte de los lobos lunares. Horus. Tiene de cierta manera la capacidad de comunicarse con los primarcas leales. Organizándolos. Incluso los más testarudos como Mortarion. Perturabo. O Angron. Reconocen la influencia de Horus. Saben que él puede ser un gran estratega. Y cambiar la balanza. Nombró a Abaddon como su sucesor. Siendo el representante terrenal. Ya que él no podía escapar del palacio imperial. Su deber estaba con su padre. Proteger la puerta. Con los miembros de la primera compañía que habían resucitado junto a él. Frente a las puertas de la eternidad. Comandando entonces a todas sus fuerzas. Tomando decisiones vitales para las cruzadas. También todos los capítulos sucesores de los lobos lunares. Se unieron a estos. Como los templarios de la luna. Con el regreso del padre. Todos los descendientes han entonces masacrado a los enemigos del imperio. En las zonas más peligrosas. El Uricen. Como algunos le decían. También conocido como Lorgar. Después de la destrucción de monarquía. Siguió el consejo de Erebus. De viajar por la disformidad. Directamente hacia el ojo del terror. Pero para Lorgar. Que en esa zona no había presenciado nada más que ecos vacíos. De los dioses del caos. Y su sed interminable. Lorgar se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos dioses. De los que el emperador desconfiaba. Sin embargo su naturaleza de la fe. No podía abandonarla. Comparándolos como dioses menores. El emperador. Era verdaderamente un dios de la humanidad. Lorgar. Quien expulsó entonces Erebus. Se dedicó a revisar cada una de las partes de su libro. El libro de Lorgar. Organizando la voluntad del emperador en tres categorías. La primera. Unir el poder por la gran cruzada. La capacidad de la unión de la fe. Como en el caso del culto mecánicus. Y la unión de las generaciones representadas por la creación de los astartes. Entonces crearía un nuevo texto. Que se centraba en la unidad de la racionalidad. Enfatizaba aún más la grandeza del emperador. Describiendo parte del gran plan que tenía. Lorgar sabía que este nuevo texto. Sería de gran ayuda al imperio en el futuro. Y no estaba equivocado. Pero desafortunadamente. Lionel Johnson ya había hecho sus movimientos. Empezando la herejía. Y con la herida que le proporcionó al emperador. Este no podría estar de nuevo comandando la gran cruzada. Poniendo en peligro la unidad del imperio. El libro de Lorgar fue reconocido por su habilidad. Para organizar sistemáticamente las ideas del imperio. Y ayudar a la gente de este. A seguir sus enseñanzas más fácilmente. Mientras pasaba la herejía. Y hasta el final de la sedia a terra. Cada vez la gente consideraba más a Lorgar. Como el portavoz del emperador. Y fue nombrado. El primer líder del culto imperial. Aunque Lorgar se culpa a sí mismo. Por la ironía que había traído. Con los grupos de fanáticos. Que abogan por el ideal del emperador. Ahora han pasado más de 10 mil años. Y en parte está orgulloso. Ya que sabe que a pesar de las acciones que tomó. La fe por el emperador y por el imperio. Lo ha mantenido de cierta manera. Y mientras la fe perdure. Lorgar nunca se va a cansar. Y no va a abandonar sus deberes. Al contrario de otros hermanos. Él ha hecho diversas cruzadas. No únicamente con marines. También con miembros de la guardia imperial. Lorgar tiene la capacidad de unir a la gente. Como ningún otro primarca. Ya que para él. La palabra. Es lo primero. Y si bien no tiene las fuerzas más especializadas. Sus números tienden a abrumar a sus enemigos. El siguiente. Es el gobernante. El dragón negro del apocalipsis. El rey de las forjas. Es Vulcan. Vulcan al igual que todos los otros leales. En esta realidad es un príncipe demonio. Pero al contrario de otros. Él no salió ningún dios. Es del caos indiviso. El señor de las salamandras. Antaño el primarca más fiel de la humanidad. El más comprensivo. Ahora se hace llamar a sí mismo el dragón del apocalipsis. Donde encarna la desesperación. Y el odio. Se convirtió en el más poderoso físicamente de sus hermanos. Desde su ascensión. Actualmente. De los pocos que puede rivalizar con él físicamente. Se encuentra su hermano Ferrus Manus. La Gorgona. Él pudo derrotar a Bastor. Y adquirir la forja de almas del caos. A través de su gran poder. Prepararía el escenario adecuado. Para expresar su gran destreza y artesanía. De una forma retorcida. Algo que el propio acechante nocturno intentaría detener. En su enfrentamiento. El acechante había destruido su martillo. El rompeforjas. Sin embargo. Esta pelea quedó inconclusa. Y mientras todos los primarcas se retiraban al ojo del terror. Vulcan no fue la excepción. Forjaría un nuevo martillo de guerra. Uno que sería muy diferente. Este. Tendría una lava constante que se mantenía. Mantenía el calor a pesar de todas las adversidades. Con este golpeaba a sus enemigos. Pobre de aquellos que tengan que enfrentar a Vulcan. Su armadura de escamas. Había sido creada nuevamente. Para burlarse de los enemigos más odiados de los primarcas. La raza de los Eldaris. En una forma que se parecía a la encarnación del dios de la guerra. Cael Amensha Kain. Aunque en realidad estaba impresa con el miedo de los Eldars. Ya que Vulcan. Absorbió a uno de los avatars. Mientras que los hijos de Vulcan. Los Salamandras. Tienden a ser subordinados de las demás facciones del caos. Utilizando la forja como su fortaleza principal. Dentro del planeta Prometeo. Sería una gran amenaza para el imperio. Y algo hermoso para los hijos de Noctur. Que el aterrador dragón que se encuentra en su planeta. Que es su padre. Pudiera avanzar libremente por el plano material. Pero afortunadamente. Eso no sucede para el imperio. Esto se debe a que el propio Vulcan hizo un juramento. En el pasado. Vulcan juró corregir su error. Cuando llegó al planeta Caldera. Todos los residentes habían sido masacrados por la raza de los Aldaris. Y la legión no pudo limpiar la amenaza a tiempo. Ese día Vulcan juró. Cuidar y defender Caldera. Hasta el día en que este estuviera a salvo. De todos los aborrecibles sinos que habitan la galaxia. Después de eso. El odio ardiente que mantenía hacia los sinos. Se volvió más abrumador que nunca. Marcando el comienzo de la corrupción. Pero el juramento solo era de él. No de sus hijos. Ellos pueden tener la oportunidad de viajar. Y aliarse a otras bandas de guerra. La mayoría de los orcos por ejemplo. Que tienen un gran guaj. Deciden atacar el planeta. Solo para ser arrasados por las fuerzas de Vulcan. Se dice que su propia fuerza por si sola. Es suficiente para aplastar montañas y acantilados. Y ni siquiera el gargante más grande. Podría derrotarlo. De hecho. La propia bestia. Lideraba el ejército más grande de orcos. Hasta ese momento. Y quedó fascinado por este increíble y poderoso enemigo. El guaj de la bestia. Luchó contra los demonios. Del propio caldera. Y el primar que aceptó el desafío gustosamente. Las cinco bestias. Desafiaron a Vulcan. Una tras otra. Dos de las tres. Fueron aplastadas. Las tres restantes. Lo enfrentaron al mismo tiempo. Mientras tanto. Lorgar pudo conseguir algo de tiempo. Y reunir las fuerzas del imperio. Para destruir parte de los orcos en Ulanor. Y en la batalla. Con ayuda de hermanas del silencio. Pudieron debilitar tanto a Vulcan. Para que este nada más se quedara en caldera. Aunque al final. Caldera se convirtió en un lugar de peregrinación. Para los orcos. Un lugar sagrado para ellos. Un gran campo de batalla. Donde tendrían un enemigo formidable. Pero esto no iba a durar para siempre. Y cuando la gran grieta estalló. Y caldera fue arrasada por las consecuencias. Finalmente la legión de los salamandras. Pudo apoyar completamente a su padre. Utilizando las habilidades en la forja. Crearían una fortaleza en la superficie del planeta. Con el objetivo de tratar de liberar a su padre. De sus votos. Sin embargo esto no era posible. Ya que Vulcan tenía un largo camino que recorrer. Esto se debe. A que el señor de la guerra. Gascul Makuru Traka. Señaló a caldera como su próximo destino. Y debido a esto. Muchas bandas de guerra. Ya sean del caos u orcos. Están luchando en caldera. Y los planetas cercanos. Y ninguna otra fuerza está dispuesta a intervenir. En este campo de batalla. El maestro de las sombras. El archiduque de la oscuridad. El emancipador. La existencia de Corvus Coraz. En este universo alternativo. Es algo interesante. Ya que su propia presencia es. Sinónimo del miedo. Y una señal segura de la muerte. Para todos los que sean del imperio. El maestro de la legión. Aparece siempre como una figura misteriosa y silenciosa. Seguido de sus más allegados. Los que conocen como los jinetes de la muerte. Su legión de sombras. Son los maestros del sigilo y la infiltración. Siguiendo el ejemplo de su primarca. Poseen la capacidad de desvanecerse casi en cualquier sombra. Volviéndose completamente invisible. A ojo de cualquiera. Con excepción de los psíquicos. Completamente entrenados en las artes. Si no. Para cualquier otro. Su mera presencia no es visible. No vas a ni siquiera verla. O tener algún sentimiento de amenaza. Pero la amenaza está ahí. Antaño. Corpus Korats había sido. Un portavoz del pensamiento racional. Ahora es reducido a un mero títere del caos. Su sola existencia es un símbolo de corrupción. Una imagen de depravación. Y las consecuencias de la verdad imperial. Junto con Sanginius. Sus legiones fueron destrozadas por la herejía. Y puestas en desventaja en la lucha por la supremacía. Sin embargo. Korats aprovechó algo. Una convergencia con nada menos que Velakor. El cual reconstruyó su legión. Y formó una fuerza tan enorme y temible como la de sus hermanos. Al principio. Korats no deseaba realmente ascender a la demonicidad. Ya que esto lo veía como una desventaja. Sin embargo. A medida que ejerció el poder de la disformidad durante 10.000 años. No podía evitarlo. Él es de los pocos que ha seguido a Robot Gilliman. Infundiendo el miedo en planetas. Y posteriormente consumiéndolos. Su mayor rival. Es Lorgar. Y sus legiones se han cruzado bastantes veces. Una en el camino de la otra. Reforzando las creencias en el emperador. Para combatir las mentiras del cuervo. La realidad de ser engañado por las mentiras del león. Y caer en una enemistad irreversible entre hermanos. Durante la herejía. El león carcomió lentamente el espíritu del primarca. Junto con la influencia y la disformidad. Además de un conjunto de fenómenos irracionales que detestaba. Lentamente su cordura se fue decayendo. Y la de su legión también. Comenzaron a torcerse lentamente. Por si no fuera poco. También los estaban cazando los leales. Corvus Korats entonces estaba viendo como todos sus hijos estaban siendo masacrados. Fue entonces cuando se le acercó el primer príncipe demonio. Belakor. Por supuesto. Debido a que Korats aún no estaba tan corrompido. Inicialmente se negó a aceptar la ayuda del demonio. Belakor. Sabiendo que aún existía algo de racionalidad en Korats. Decidió disfrazarse de un humilde hombre. Ya que Korats. Tenía cierto apego por la humanidad. Con los engaños adecuados. Y las palabras elaboradas por Belakor. Que coincidían entonces con los eventos. Poco a poco comenzó a tener cierta confianza en el extraño. Finalmente realizaría una ceremonia del caos. Siguiendo el consejo del primer príncipe demonio. Sin saber que lo era. Korats ni siquiera sabía los riesgos que tenía el ritual. El ritual para aumentar el número de guerreros de su legión. Que decían no ser peligroso en absoluto. Y tenía una explicación científica. Ya que Korats seguía la verdad imperial. Pero este ritual. Tenía una malvada intención. Por parte de Belakor desde un comienzo. Ya que él planeaba arrebatarle el cuerpo a un primarca. Con el objetivo de tener un poder mayor. Sin embargo. La voluntad de Korvus Korats resultó ser demasiado para él. Y el primarca ganó la batalla. Y al final se fusionaron las dos entidades. Incluso antes de la repentina traición. Korats no se sentía avergonzado. Ni afligido. Ya que él dominaba el espíritu de Belakor. Que estaba sorprendido de la gran capacidad. Que tenía Korats. El primarca resultaría ser superior a las fuerzas del caos. Y por lo tanto. A la verdad en la que había creído durante mucho tiempo. Su cuerpo y su armadura se habían fusionado entonces. Ahora era un ente completamente nuevo. La ceremonia había terminado entonces. Con la ascensión no deseada de Korats. Sin embargo. Este no sería el final de Belakor. El maestro sigue siendo el consejero dentro de la mente del propio Korats. Esperando una oportunidad de regresar al plano material. Esto llevaría a los dos poderosos. A comenzar una cohabitación incómoda. Que duraría miles de años. El último de los hijos. Alfarius. Tras la catástrofe de Plutón. Uno de los dos primarcas que comandaban la legión. Acabó muriendo. Siendo en este caso. Alfarius. Omegon. Que había apoyado a la herejía. Estuvo saboteando todo para obtener la victoria. Se reveló su propia presencia a sus hermanos después de la gran victoria. Aunque la mayoría no lo creyó debido a que vieron como murió Alfarius. Su inocencia fue verificada por el propio Konrad Kurts y Magnus el Rojo. Sin embargo. Todavía había muchas sospechas sobre él y su legión. Tendría que ser entonces un objeto. De una investigación de la inquisición bastante exacta. Para poner a fin a estas persecuciones. Omegon decidió ofrecerse como voluntario a la inquisición. Creando un nuevo cuerpo especial. Los vigías de la muerte. Para la hordocinos. Por supuesto. Omegon siendo el primarca más hábil. Nunca estuvo bajo su control. Era un carisma innato el que tenía. Y una gran inteligencia. Supo aprovechar su situación. Y la influencia que tenía en ese momento. Obteniendo cada vez más recursos en la inquisición. Creían que habían sometido al primarca. Algo que pensaron que sería fácil. Sin embargo el propio Omegon. De esto solo sacaría ventaja. Ya que obtuvo a los vigías de la muerte. Como un nuevo grupo para cumplir sus propias agendas. Pudo dirigir sus propias guerras. Utilizando activamente a las fuerzas elitistas de varias legiones. Y la poderosa autoridad de la inquisición. También tuvo acceso a todas las tecnologías sinos. Que debido al peligro y la naturaleza que tienen. Eran ocultas a ojos de cualquier otro. Se convirtió en uno de los mejores cazadores del imperio. Utilizando numerosas tecnologías. Y en el milenio 40.000. El hordocino está en sus manos. Omegon es una de las mayores fuerzas dentro del imperio. Controlando una de las tres ramas principales de la inquisición. Como lo es la hordocinos. Él va a cazar a los enemigos más peligrosos. No importando donde estén. Y con esto concluye el video en cuestión. Este fue más largo que la primera parte. He de reconocerlo. Espero que les haya gustado esta pequeña sección. Con esto concluye las historias. Actualmente en la saga de la herejia del león. Ahora es momento de retirarme. Pueden apoyar al canal de 4 maneras. Dando like. Comentando. Compartiendo. O si gustan volverse miembros del canal. Ahora es momento de retirarme nuevamente al plano disforme.